No desmayes, detrás de lo que hoy parece una dura prueba, te espera una grande y bella bendición. Has caminado tantas noches por la senda de la tristeza y la desesperación. Parecía que habías perdido tu esperanza. Pensaste que las puertas de los cielos se cerraron y que jamás recibirías mi respuesta. Pero hoy vengo a recordarte mi palabra y estoy aquí para asegurarte que cuando clamaste a mí, yo siempre te escuché. Te protegí del mal, te cuidé de situaciones trágicas y dolorosas. Guardé tu vida en el hueco de mi mano y siempre estuve a tu lado. No me podías ver, estabas tan confundido. No me podías sentir, estabas tan desesperado y dolido. Enfocaste tu mirada en las cosas malas con las que muchos te atacaban. Y por un tiempo decidiste que desviarías tu mirada y no me mirarías más a mí. Pero tu fe no se ha muerto y aunque tu corazón vagaba por el mundo solitario y sediento, pensando que me había olvidado de ti, la llama de tu fe seguía ahí, recordándote en las noches de un Padre celestial que tanto te ama, cantándote por las mañanas con la melodía celestial del Dios Todopoderoso que te cuida y te guarda. Tu fe está viva. Mírala ahora. Abre tus ojos y siente el calor vibrante que estremecerá tu alma, que despertará tu espíritu, que reavivará tu ser, que traerá luz a tu corazón y hará que salga huyendo la terrible oscuridad que estaba tratando de atraparte. Soy yo, hijito mío, soy tu Padre celestial. Y hoy he venido a rescatarte, a salvarte, a librarte, a sanarte, a darte paz, a prosperarte. No tienes que vivir enojado, alejado, en miseria espiritual. No lo hagas. Ese no es tu lugar. Tu hogar está aquí a mi lado, en mi presencia, en mi paz. Llénate de mi felicidad. Y a través de este mensaje, te confirmo la señal que tanto me has pedido. Háblame Dios mío, me dijiste en tu ansiedad. Y aquí estoy, hablándote. Escucha y siente con cuánto amor y cariño yo mismo vengo y te lo digo. Te amo. No estás lejos de tu bendición. Casi llegas a ella. Mantén tus ojos bien abiertos, tus sentidos alertas. Cuando recibas tu bendición, tómala con confianza. Cuídala con humildad. Comparte tu alegría. Tu pecho se llenará de felicidad cuando al fin te des cuenta de que el sufrimiento ha quedado atrás. Tu corazón se desbordará de tanta alegría. Y tu sonrisa será nueva y brillante como la luz del día. De todas las cosas negativas que has atravesado, ya no te acordarás más. Quiero que las saques de tu mente. Tú no tuviste la culpa de muchas situaciones. Y en esos momentos, cuando tomaste malas decisiones, te arrepentiste de ellas. Y te levantaste con valentía a enmendar todos tus errores. Por eso te bendigo. Por eso te prospero. Porque sé que me amas a mí. Antes que nada, en tu vida, soy el primero. Me hablas cuando te levantas. Te inclinas ante mi presencia antes de dormir. Me has dado un lugar importante en tu hogar y en tu diario vivir. Por eso cuando el enemigo te ataca diciéndote que no te mereces mi amor o mis bendiciones, puedes confiar en mi palabra. Que al final de cuentas, te bendigo. Porque así yo lo he decidido. Y he perdonado tus pecados. Te he rescatado de las consecuencias de tus malas acciones. Enfrentaste lo que tuviste que enfrentar. No te has escondido de tus compromisos. Eres muy valiente. Esa es una prueba más de que a pesar de tus imperfecciones, eres mi amado hijo. Y yo les doy fuerzas a los que se deciden a seguirme. Yo capacito a los que se esfuerzan en servirme. Yo le doy talento, sabiduría y gracia a aquellos que no se avergüenzan de poner en alto mi santo nombre. Aquellos que a todas las personas tratan con amor, con paciencia, misericordia y justicia. Y en este nuevo tiempo que se levanta frente a ti, yo te confirmo que te he escogido a ti y a tu familia para una misión muy especial. Te estoy pidiendo que me entregues tu vida. Te estoy llamando a servir. Te lo recuerdo una vez más. No está lejos tu bendición. Hoy entenderás de lo que te estoy hablando. Y sabrás cuánto yo te amo. Amén. Amén.